La Universidad Panamericana Regional Aguachapán en el área de la Matemática Financiera a través de su servidor, licenciado Dorivaldo Antonio Ruiz Ramírez vamos a resolver algunos ejercicios de la temática Interés y Monto Simple que son parte del cálculo mercantil que abarca la matemática financiera El primer ejercicio nos dice Calcular el interés que generan 14.500 dólares al 8% de interés anual en 9 meses Para darle solución se utiliza la fórmula Interés es igual a capital por tasa de interés por el tiempo y luego vamos a sacar los datos Tenemos de incógnita el interés Ya sabemos que el capital es de 14.500 La tasa de interés es del 8% que equivale a 0.08 o que es lo mismo 8 entre 100 y el tiempo está dado en meses Ahí tenemos que transformar los meses a año porque la tasa de interés es anual Entonces si la tasa de interés es anual también el tiempo tiene que ir en año Por eso es que hacemos la conversión de 9 sobre 12 de año que equivale a 3 cuartos de año Ahora vamos a sustituir en la fórmula Y vamos a obtener que el interés es igual a los 14.500 dólares de capital por la tasa de interés por el tiempo Dándonos como resultado un interés de 870 dólares En el ejercicio número 2 Nos piden que calculemos el capital necesario que genera un interés de 2320 en 11 meses al 9% Para darle solución en este caso vamos a despejar la letra P que significa que es el capital en la ecuación que originalmente teníamos Al despejar la P nos queda que es igual al interés entre la tasa por el tiempo Ahora al extraer los datos vemos que el capital es el que andamos buscando el interés es de 2320 la tasa es de 0.09 y el tiempo de nuevo los meses lo pasamos a años Al sustituir en la fórmula nos quedaría como resultado 28.121.21 Esperando pues que estos cálculos ustedes los vayan realizando en su maquinita o en su calculadora El capital necesario va a ser igual a 28.121.21 dólares Vamos al ejercicio número 3 En el ejercicio 3 nos piden determinar la fecha en que se debe cancelar una deuda de 12.980 dólares que se ha adquirido el 19 de julio del presente año con intereses simples del 7.5% por lo que habrá que cancelar un total de 13.270.72 En el ejercicio tenemos que analizar de que nos están dando el capital inicial y el capital final a pagar por lo tanto para darle solución a este ejercicio primero despejamos el tiempo en la fórmula Luego sacamos los datos conocidos y desconocidos y sustituimos en la fórmula Al sustituir nos da un valor de 0.2986 aproximadamente de año pero eso lo tenemos que multiplicar por 366 días en este caso hemos asumido que el año es bisiesto por eso es que lo hemos multiplicado por 366 si fuera un año normal serían 365 días pero al hacer el cálculo podemos ver de que siempre nos da aproximadamente 109 días ahora bien como nos están pidiendo una fecha determinada tenemos que hacer los cálculos siguientes para que termine el mes de julio faltan 12 días eso ya pues espero de que ustedes manejen ya las fechas o los días de cada mes si no acuérdense que los los nudillos de nuestros dedos reflejan cada uno de los meses con 31 días de ahí los demás pues a excepción de febrero creo que es de 28 o es de 29 como es en este año los demás días son los demás meses son de 30 días así es que los nudillos de nuestras manos de los dedos de nuestras manos este reflejan los los meses con 31 días entonces nos faltan 12 días del mes de julio agosto tiene 31 septiembre tiene 30 y octubre tiene 31 con lo cual hemos abarcado 104 días para que sean los 109 días se tiene que cancelar el 5 de noviembre por lo tanto hay que pagar el 5 de noviembre del presente año ahora en el ejercicio número 4 nos piden cual es la cantidad total que habrá que pagar por un aparato de sonido cuyo valor de contado es de 8 mil dólares pero se adquiere al crédito para 6 meses de plazo por lo que se cargan intereses simples del 20% anual ahora estamos ante un ejercicio de monto simple los primeros 3 ejercicios que vimos eran de interés simple ahora del ejercicio 4 hasta el último que veamos va a ser de monto y algunos ahí donde vamos a poder calcular el interés exacto y el interés ordinario que más adelante se los explicaré entonces en la fórmula que tenemos acá podemos ver de que S es igual a P por el factor de 1 más I por N el factor 1 más I N es el factor acumulativo del interés o del monto del monto del capital inicial que en este caso son 8 mil dólares el tiempo son 6 meses que lo hemos pasado a año y la tasa es del 20% observamos que al sustituir en la fórmula nos da un monto de 8 mil 800 dólares al realizar la operación respectiva por lo tanto el monto a pagar va a ser de 8 mil 800 dólares en este ejercicio podemos ver de que si al monto le quitamos el capital inicial podemos obtener el interés el interés sería de 800 dólares más el capital inicial que son los 8 mil nos hacen el monto de 8 mil 800 dólares en el ejercicio número 5 nos pide calcular el valor actual de un monto de 5 mil dólares al cabo de 11 meses a una tasa de interés del 7.5% en este caso no nos dicen si la tasa de interés es mensual o es anual cuando no nos digan nada vamos a asumir que la tasa de interés es anual para darle solución a este ejercicio vamos a despejar de la fórmula el capital o conocido también como valor actual si pueden observar en esta fórmula hemos utilizado la letra F la letra F en la misma S solo que aquí representa el valor final por eso es que se le pone la letra F pero prácticamente podemos ocupar la letra S que no hay ningún problema los datos el capital que andamos buscando o el valor actual el monto o valor final que es de 5.000 la tasa es de 0.075 y el tiempo es igual a 11 doceavos de año al sustituir en la fórmula y desarrollar las operaciones respectivas nos da un resultado de 4.678 con 36 quiere decir que el capital inicial o valor actual va a ser va a ser igual va a ser igual a 4.678 dólares con 36 centavos en el ejercicio número 6 nos piden calcular el interés simple ordinario y exacto que producen 6.980 dólares al 12% de interés anual sabiendo que el tiempo que estuvo depositado es en el literal A nos dicen del 0.5.01 al 18.08 de un año bisiestro cuando nos dicen del 0.5.01 está refiriéndose al 5 de enero los días meses al 18.08 nos está diciendo al 18 de agosto en este caso de un año bisiestro por lo tanto es que nos da 226 días ya que incluye el 29 de febrero para encontrar el interés ordinario hacemos la fórmula de el capital por la tasa de interés por el número de días entre 360 en el interés ordinario se toma el año con 360 días al sustituir los 6.980 por 0.12 que era la tasa de interés por los 226 días y al dividirlo entre los 360 días nos da un resultado de 525.83 dólares para obtener el interés exacto hacemos prácticamente lo mismo multiplicamos el capital por la tasa por el número de días y lo dividimos entre 366 que en este caso pues porque como es un año bisiesto lo dividimos entre 366 días al hacer las sustituciones respectivas y las operaciones al desarrollar las operaciones nos da un resultado de 517.21 puede ver que el interés ordinario es mayor que el interés exacto por eso las instituciones bancarias ocupan siempre 360 días para que el interés sea mayor en el literal B nos dicen del 15 del 03 del año 2021 al 28 del 1 del año 2022 ahí se refieren al 15 de marzo del año 2021 al 28 de enero del año 2022 dándonos como resultado al hacer el cálculo de 319 días ahora al sustituir en la fórmula para encontrar el interés ordinario vea que solo varían los días multiplicamos igual 698 que era el capital por la tasa que es el 12% por los 319 días entre 360 dando como resultado 742.21 dólares para calcular el interés exacto en este caso ya no es un año bisiesto sino que es un año normal con 365 días sustituimos los valores hacemos las operaciones y dividimos entre 365 dándonos como resultado 732 dólares con 4 centavos y es así como he concluido esta serie de ejercicios que espero pues que que vean y vean el video y los practiquen y también ahí hay una guía para que ustedes la desarrollen para el laboratorio que será la próxima semana pasen un feliz día y y y y y y y